hola bienvenidos a este nuevo vídeo acá voy a enseñarles a hacer este tipo de monedero o contenedor que puede ser para llevar colgando por eso tiene una tira larga y si no puede ser que le coloquemos un mosquetón como para llevar las llaves que tiene de particular este tipo de monedero es que no tiene cierre entonces con telas cruzadas es como hacemos la apertura y cierre por ejemplo en este caso para llevar auriculares con las telas cruzadas ponemos nuestro auricular y luego nos queda bien presentadito que nos va a hacer falta para este trabajo nos hace falta telas cortadas en círculo de 13 centímetros de diámetro nos va a hacer falta una tela exterior que sería la para la parte de atrás nos hace falta una tela interior y nos va a hacer falta cuatro telas estampadas que sería para las telas cruzadas de nuestro monedero pueden ser iguales o pueden ser distintas también nos va a hacer falta un 10 que es donde vamos a colocar nuestro mosquetón y también nos va a hacer falta clips no es cierto broches como para sujetar las telas que vamos a hacer con cada una de las telas estampadas las vamos a doblar a la mitad no es cierto y lo que vamos a hacer a cada una una vez que la doblemos a la mitad es pasarle un pespunte en la orilla como para que nos queden más firmes estas telas que lo que vamos a hacer vamos a doblar no es cierto las cuatro los cuatro círculos de las telas estampadas y vamos a proceder no es cierto a coserlas una a continuación de la otra que lo que es más fácil coser las una seguida de la otra porque así tenemos la terminación final de la costura y el inicio más prolijo y también es una forma de ahorrarnos hilos entonces cosemos recuerden que siempre utilizamos telas que son de 100% de algodón al igual que en nuestros hilos que eso también lo que le permite que la puntada sea más firme y más más linda entonces una vez que tenemos cosidos los cuatro círculos y ahora nos quedaron medio círculo lo que hacemos es cortamos los hilos los separamos cortamos excedentes de hilos que pudiese haber y ahora qué vamos a hacer a cada una de las de estos medios círculos los volvemos a doblar pero lo que vamos a hacer es como marcarlos que lo que tiene bueno al ser de algodón y que no hace falta que lo planchemos sino con las manos no es cierto con los dedos es como que le dejamos la marca vamos a marcar los cuatro medio círculo que tenemos para empezar a hacer nuestro monedero entonces una vez que tenemos marcados los cuatro vamos a tomar la tela de forro que quede no es cierto para abajo y para arriba nuestra tela que va a ser luego el exterior entonces enfrentamos los revés de las telas entonces sobre la tela que va a ser después nuestra tela exterior vamos a colocar el primer medio círculo ahí sujetamos con clips y luego vamos a tomar con la otra tela estampada y recuerden que le hemos hecho una marca que va a coincidir con esa parte de esa orilla de la que ya pusimos entonces ahí sujetamos con los clips volvemos a colpa presentar el otro medio círculo y recuerden que siga la línea no es cierto del que ya colocamos y volvemos a sujetar con clips vamos a tomar el último lo presentamos sujeta también que coincidan no es cierto las orillas y ahora con la marca y ahora levantamos el primero que habíamos colocado y vamos a pasar por debajo el último entonces así nos quedan ven los triángulos ya nos quedan intercalados y prolijos ahora qué vamos a hacer vamos a tomar el bies lo doblamos a la mitad y le vamos a pasar un pespunte como para que quede prolijo para poder sujetar nuestro mosquetón generalmente para esto utilizamos un pie para cierre porque nos da una distancia linda para colocar el bies que en este caso también es un bies de algodón una vez que tenemos el bies cocido lo vamos a cortar los excedentes de hilo que tengamos y lo que vamos a hacer es ponerle el mosquetón ahora qué vamos a hacer y doblamos a la mitad ahora qué vamos a hacer vamos a colocar este mosquetón entre las telas cruzadas que tenemos y lo que sería la tela exterior no la colocamos entre la tela de forro y la tela exterior sino que es entre las telas cruzadas y nuestra tela exterior tratamos de que coincida con algunos no es cierto de los cruces de nuestras telas entonces ahora sí lo que vamos a hacer es pasar todo un pespunte alrededor como para sujetar ya todas las telas y por supuesto para que nos quede bien sujeto el bies que tiene el mosquetón entonces con una puntada recta vamos pasando y sujetando así las telas siempre pasamos con cuidado por ahí tenemos más de una tela o por ahí cuando tenemos el bies es como que queda más grueso entonces pasamos siempre con cuidado como para cuidar la aguja de la máquina de coser una vez que ya lo tenemos todo cosido que lo que vamos a hacer vamos a retirar y si tenemos algún pedacito de que nos haya quedado de telitas las vamos a recortar como para que nos quede muy prolijo aunque de cualquier forma esto ya después con el pespunte queda prolijo que lo que vamos a hacer ahora vamos a dar vuelta nuestro trabajo como para que quede bien presentadito no hace falta plancha recuerden que al ser tela de algodón que es muy manejable entonces con cuidado con los dedos nos podemos ayudar con la punta de la tijera o con algún palito pero si no con los dedos tranquilamente vamos con cuidado con cuidado dando vuelta entonces ya una vez que tenemos esto que vamos a hacer le pasamos un pespunte final como para ya dar por terminado el trabajo también con puntada recta el pie para cierre también le da una linda distancia y que hacemos también de esta forma escondemos la costura del lado de adentro entonces nuestro monedero también si lo abrimos nos va a quedar prolijo del lado de adentro que siempre es lo ideal que todos los trabajos estén bien terminados tanto por afuera como por adentro entonces espero que les haya gustado este trabajo y que hagan sus propios proyectos y los espero entonces en el siguiente vídeo gracias